Buenas noches, ¿cómo les va? Acá está lo mejor, atrás de las cámaras, el equipo, gracias compañero, gracias. Está Jesse, Gaby Levina, estás vos Javier Díaz, querido, ya llega, Caro, Lozada, que va a estar ahí. Bueno, tenemos varios temas. En primer lugar, ponerme el pie de pantalla, que yo me inspiro con eso y arranco. Bueno, yo les voy a pedir que escuchen el tema después que yo hable. Hay un temita que traje tan lindo, tan lindo, siempre ponemos humor, pero hoy traje un tema muy lindo. Bueno, hoy un periodista, mercenario, hay mercenario y mercenario. Hay algunos que pasan por el patria a buscar el sobre, otros que los mismos patrones son los dueños. Bueno, este, no podíamos comer, que pase de ser amarillo a celeste y blanco de los K. Bueno, es un fantoche, no le queda más re... Vos sabés de quién habla, vos sabés. Usted lo va a adivinar en su casa, no le voy a dar el nombre, es un concurso nuevo, buscando a la veleta para el rancho. Hoy me desayuno que nos dice a todos los que firmamos el petitorio, esa es la justicia buena que la... La infectadura. La infectadura, nos llama... Mirá vos, porque la maricona se pasa de vuelta, se va al otro lado y ya le pagan y él con... Una vez me dijo un periodista de este canal, nos encontramos en la calle, me dice, le dieron menos que para un monoambiente y vendió el culo. No, el culo lo vendió hace rato. Lo que le queda ahora es hablar. Nos llamó hijos de puta a todos los que firmamos él. Ahí hay gente muy inteligente, viste, gente... No, 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 yo le soy un Cuatro de Copas, pero hay intelectuales. Yo no lo voy a nombrar, pero quiero decir que puede ser que seamos hijos de puta, pero con dignidad. No nos vendemos por cuatro mangos, ni decimos, repetimos como un lorito, como el mirlo de Menem, lo que nos piden, viste. El otro día hablando con un planero, suyo y planero, decía los chicos. Me decía, ¿sabés las veces que me pidió para pegarla a Cristina, Cristóbal López, de Sousa? Tengo todo grabado. Dame información, dame info, dame info. Entonces, ¿sabés qué pasa? Ser hijo de puta es poner una mujer de pantalla para que no se sepa tu sexualidad, porque te da vergüenza abrir el placar. Es ser un misógino, darte las productoras a tu casa para que te cocine y después charla. Ser hijo de puta es agarrar unos mangos y empezar a hablar del equipo contrario. Ser hijo de puta es lo que sos vos. Un trepador, un desagradecido, una mala persona. Pero ¿sabés qué pasa? No hace falta ni nombrarte porque te conocen hasta dónde laburás. Y un tipo que es un traidor como vos, hoy está acá y mañana está allá. Y yo calculo que en algún momento vas a estar llamando de nuevo a suyo y planero para pedir información para castigar a los que hoy te contrataron. Pero acá te cabe la de Wimpy, ¿no? Todo aquel hombre que esté conocido por pedante, por adulón, por farsante, a todos lados irá, de todos lados saldrá como rata por tirante. Y después no me llame para decir, ¿hablaste de mí? Sí, sí, vos. ¿Y sabés por qué todo el mundo lo sabe en el ambiente? Porque la única basura que hay sos vos. Porque hay muchos vendidos y muchos mercenarios. Muchos que pasan por el Instituto Patria, por supuesto. Muchos que pasan por Pisa Cero. Muchos que ya sé los puntos donde van a buscar los sobres. Pero traidor, como vos no hay. Los otros en su negocio. Vos sos traidor, pibe. Y sabés una cosa, no te salva nadie de esta, ¿eh? Porque ya te identificó todo el mundo. Es tu última jugada. Después de acá, vas a hacer lo que naciste para hacer. Te van a hacer un nudo y te van a colgar de un alambrado porque ya te osaron. Cuando todo vuelva, ¿qué va a pasar? Dice la gente, ¿no? Cuando todo esto termine, ¿qué va a pasar? Y yo a veces pienso, cuando todos volvamos a la normalidad de esta normalidad que nos ha llevado el coronavirus, yo creo que vamos a estar todos iguales. Vamos a seguir peleando para que vayan presos los churros. Vamos a seguir peleando para que el país salga. Pero hoy, cuando venía para el canal, un rato antes me acosté a ver a Feynman y Eduardo dijo que de 46 millones de argentinos hay 9 millones que pagamos. Planes, hijos, Espíritu Santo, ahora 10.000 más por esto, pero los 10.000 van a quedar. Entonces yo pensaba, no me alcanza porque si cada uno de nosotros ayudamos a nuestros hijos y ayudamos a nuestros padres y pagamos una fortuna de impuestos, somos 9 millones, nada más para 46 millones, de los cuales vos ponele, si querés diferenciar, tenés 12 millones de gente necesitada que hay que ayudar y por supuesto, estamos todos de acuerdo. Pero 20 millones de atorrantes, hijos de puta, que no hacen nada. Y hay que bancarle y bancarle y bancarle y bancarle y bancarle y bancarle. Y vienen de afuera a no hacer nada acá, y vienen de adentro a no hacer nada acá. Y nadie lo dice, todos nos callamos y seguimos diciendo, ¿cuánto es? Y un tipo que se rompió el culo toda la vida, como usted es jubilado, creo, le dan 16 lucas y el anceno lo atiende, dice, llame por teléfono. Y por teléfono dice, metas en la página. Y por la página dice, llame por teléfono, hasta que se muere. Yo no sé la verdad, por qué bancamos tantos dedos en el culo. ¿Cómo es posible que un país como este esté aguantando? No te digo con esto de levantarnos, ni putear. La gente antes decía, ¿qué pasa si ahora se va Alberto y viene Cristina? ¿Y sabés lo que está diciendo la gente? Fíjense, ¿qué va a pasar como se vaya Alberto dentro de tres años y medio? ¿Quién va a venir? Porque ya estos tres años están perdidos. ¿Quién va a venir? Entonces, en el Instituto Patria siguen dando sobre, siguen pagándole a los alcahuetes y obsecuentes, genuflexos. Y nosotros pagamos a los alcahuetes, a los genuflexos, al idiota que escribe el libro a pedido, al otro que hace el programa especial, a los planeros. No hay una regulación de la cantidad de pibes. Entonces dice, tengo 17 hijos y ahora voy a hacer otro para seguir cobrando y nosotros seguimos pagando. Y tus hijos no tienen agua, pero los demás se lo merecen. Y tus hijos no tienen luz. Y es así, los hijos de ustedes, de todos ustedes. Y de muchos que trabajamos acá, tenemos los pibes que la obra pon suel y no alcanza. Y nos callamos la boca. ¿Y qué va a pasar cuando todo pase? Cuando todo vuelva. No vuelve nada porque no hay nada más para que vuelva. Vamos a encontrarnos con esto. Que parecía el premonitorio cuando yo pedí el decorado. Me dijeron, ¿en serio querés un país destruido? Y sí, qué sé yo, se me ocurre. O Babi vuelve después de la tormenta. No sé, no había pensado. Pero hoy, esto es la calle corriente. Qué loco, ¿no? Qué loco. Antes que todo pase, yo tenía la calle corriente de respaldo. Y a mí se me ocurrió ponerlo porque me parece que un día vamos a encontrarnos con un mundo así. No hablo del país. Hablo del mundo. Y hoy ponés dos gringos acá y es Estados Unidos. Y ponés dos planeros acá y en la calle corriente. Loco, ¿no? Y ponés un Bobby allá y el hombre. Qué barco. ¿Dónde llegamos? Entonces, cuando todo vuelva no va a volver nada. Nada vuelve. Nada vuelve. A lo mejor lo único que nos va a quedar es el abrazo al amigo, el café con el amigo, la charla. El beso en la frente de nieto al hijo. El haber armado algo en tu vida. Sobrinos. No se va a quedar. No se va a quedar. No se va a quedar. Porque no puede ser que nueve millones banquemos a 27 millones de planes, de los cuales hay 12 millones que necesitan. Hay 15 millones de atorrantes y sinvergüenzas y los políticos.